¿Qué es la Ciudad de México? Yo pienso que sí, porque yo creo que todos tenemos derecho a tener una sede y qué mejor que haya sido ahora para el sur. Hola, mi nombre es Ana Patricia Julín Robles y las visito del Estado de México. Sí, me gustó mucho, ya que es padre que los nacionales se den en todos los estados, no solo se centren en un estado cada año. Lo mejor es que Chiapas es un lugar muy turístico y muy padre.